La película israelí Next to Hair de Asaf Korman gana el gran premio del Festival de Cine Eurasia en Kazajistán. Next to Hair es el primer filme del israelí Korman. La cinta narra la estrecha relación entre dos hermanas, una de las cuales sufre retraso mental y como encaja en sus vidas la llegada de un hombre. La cinta narra la estrecha relación entre dos hermanas, una de las cuales sufre retraso mental y como encaja en sus vidas la llegada de un hombre. película. La hemos hecho con mucho amor como pareja. El festival Eurasia homenajeó al director franco-griego Costa Gabras, de 81 años, por toda su carrera. El jurado elogió la calidad de las películas de este festival. Cuatro premios fueron a películas hechas en Kazajistán, un gran éxito para la producción de cine nacional.